Los socorristas trabajan sin descanso en esta región del norte de India, donde 40 obreros quedaron atrapados el domingo tras el derrumbe de un túnel de carretera. Las autoridades indicaron el lunes que todos están vivos. Aproximadamente 40 trabajadores están atrapados debajo y están a salvo. Establecimos comunicación hacia las 12.30 de la medianoche. Hemos introducido dos tuberías. A través de una se envía comida y a través de otra se suministra oxígeno. Nos estamos comunicando a través del tubo de la comida. Sabemos que están a salvo. Se les ha proporcionado comida y agua. Tenemos listos nuestros planes A, B o C para evacuarlos. Según los socorristas, la cantidad de escombros en el túnel dificulta la operación de rescate. Los obreros trabajaban en la construcción de un túnel de 4,5 kilómetros de largo que busca conectar dos de los templos hindúes más sagrados del país.